Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Player Battleground Bueno gente, antes de nada, comentaros con todo lo de los retos y eso, que ayer vi varios comentarios No va a ser de seguido, la gente se cree que voy a subir solo retos Era uno en especial, y a lo mejor pues más adelante, una vez a la semana o ya lo vamos a ir viendo Habrá más, simplemente eso gente Yo creo que es algo que está interesante para de vez en cuando Y luego a ver si salen, que esa es otra Ayer me lo hizo la primera, no os voy a engañar Pero a lo mejor no me salen Y nos tengo que subir en plan, pues no me ha salido, joder Hostia, si aquí nos tiramos ayer, vamos a Gatka, ¿no? Lo estoy pasando aquí justo, ¿sabes? Un poquito de Gatki Let's go ¿Qué es lo que te digo? A lo mejor grabo un, yo que sé El de la ballesta y me matan nada más a empezar Pues eso es una mierda Pero a lo mejor llegamos casi al top y es interesante En ese caso sí, ¿sabes? ¿Dónde estoy? ¿What? Pero que ya os digo que no va a ser de seguido Hemos caído súper tarde Hemos caído tarde y mal Somos tres tíos, ¿no? Vamos a por el no tarda ahí Pero instantáneo, vaya ¿Qué le pasa a este... Ailajo, ¿qué? ¿Hola? Un poquito del ajo o algo Te quito la gafa, ¿vale? Tiene que haber otro pollo por ahí No, seguro... Aquí hay algo, ¿ves? A ver, le metí desde lejos, pero Igual la gente mucha... No es la primera vez que entro por aquí y me encuentro, yo que sé Un silenciador o algo Se varía gorda aquí, ¿eh? Un silenciador o algo Se ha tirado el cabrón No se ha tirado, gente Que me he confundido de casa, ¿eh? Venga, venga, está pasando algo raro esta partida, ¿no? Boca chanclita Vamos a ello Digo, se ha tirado, gente No, no se ha tirado Que me he confundido de casa Vaya puto pro, Sergio Eh, silenciador de... Pues creo que todo esto ya está loteado Vamos, gente Que esta partidita, ¿qué está pasando? Soy yo que la estoy liando, lo sé Vamos a repasar que... Le he tenido que lotear bien al tío ¿Habrá más gente? Creo que no Esa estaba abierta Y esta también La gente no sabe lotear Coño ¿Ves? Por esto me gusta de vez en cuando echar un vistazo rápido Se han dejado un botiquín, ¿sabes? Si eso no es importante Que venga allí, Susi, lo vea Pues... Como diría uno que yo me sé Let's go Por aquí Tenemos la Scar equipada, ¿eh? Bueno Le faltaría un silenciador De estos hay que dices ¡Mua! ¡Qué riquito! Esto puede ser problemático también, ¿no? Me falta munición de la Chati Pero ahora la conseguiré A ver, esto es suficiente Para matar a dos personas Un botiquín Qué rico, machote A ver, ese silenciador ¿Dónde está? ¿Lo lees? Aquí sí que no hay nada Vamos a investigar Estas casas, gente Que como no hayan loteado aquí Esa casa grande Triunfo Hay matrimonio Y no hay nada Todísimo Vamos a escolar Y En Tu Lo lees De A ver un momento No creo que necesite más El tío ha cerrado las puertas Para joder aquí al personal Por aquí hay algo de luto Como salga Salga verás Hace falta... Ahora sí ya La chatita está floja Me gustaría pillar la otra Eh, aquí hay algo Genial Bueno, no está mal Venga Tres tiros de momento No habrá gente Esta es la que yo quiero Vale, pues nada por la zona De momento aquí Vamos a investigar esta de aquí Vale, pues nada por la zona No tengo casi espacio Un pelín de lag, ¿no? Quería ir ahí, pero es que... A veces oigo cosas donde no las hay Yo supongo que esto sí que lo he investigado el otro, ¿no? Bueno, no lo sé Vamos a ver Voy a contar con que sí Mira, Ballesta ¿Hacemos el reto o qué? Ya se ha dado mucho Hostia, si hay que irse Bueno, todavía no, pero... Todavía no hay que irse Pero en breve... Eh, aquí hay algo Nos quedan estas de aquí Cuidado Damos un silenciador, ¿vale? Por favor Pues aquí no hay nada Con doscientas y pico balas del escarbo Y ya ha sobrado Vamos hacia la zona Pero bueno, aquí no, ¿eh? Vámonos Hay que asustar Hay que asustar a los chavales No quiero pasar por ahí Cuarenta personas Quedan muchas, yo creo Para quince minutos de partida Bueno, no lo sé Supongo que irá bien Más o menos Vamos a alejarnos de las casas ahora Aunque voy con la chata Pero no quiero entrar tampoco Entonces Un coche me vendría bien Aplausary Quię La práctica La práctica Precio De las casas Todavía no X Y Esta zona conflictiva, ¿no? Un poco Supongo que ya habrá jaleitos en las casas A esas sí que vamos a ir un poco Pues fíjate ¡Pum! Esa SKS, ¿no? SKS Esto ya... Cuidadito aquí, ¿eh? Supongo que esto estará súper loteado A mí me gusta venir al jaleo Si hay gente, bien Y si no, nada No, nada, nada, nada No, nada, 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 nada Hay un tío, ¿eh? No está muy lejos, ¿eh? Han muerto los dos Pensaba que el otro estaba tumbado Eso es una liada, ¿eh? Es una liada de puta madre Hay dos cuerpos ahí Que yo no pienso lotear Me han disparado desde atrás Pensaba que ese tío se había hecho el muerto Estaba claro, ¿no? Pero hay otro que me ha disparado Yo no sé si ha sido ese, ¿eh? Creo que no Me han disparado desde atrás Venga, nos hemos dejado dos analgésicos Da lo mismo, venga Vámonos, vámonos Ahora nos curamos a full, venga Estamos en un sitio malísimo Muy malo Demasiado malo Con cien ojos ahora, eh Con cien ojos ahora, eh A ver, de esto tenemos tres y dos, está bien Y mucha geal Tenemos que pasar por donde todas las casas y todo A ver, al icono y silenciador me la puedo jugar un poco Esta zona es la puta muerte aquí Os lo digo El tema es paso por las casas O por abajo Las casas ni de coña Esto es lo más rambo que he hecho en mucho tiempo ¿Dónde cojones se va a cerrar esto? Nos quedamos aquí, gente Aquí al límite, ¿vale? Tenemos un tío enfrente ¿Hola? 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 ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? No lo sé, eh Esto es una mierda Esto es una mierda La mierda ¿Cuál? 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 Mira la mierda ¿Tienes? ¿Cuál? ¿Cuál? Esto es un puto desfase Mirad gente, está en el agua Es que está en el agua ¿Cómo es posible? Está en el agua Esto es de coña Ese tío está jodido El que estaba detrás de mí Y sé dónde hay uno Pero Vamos a ver A ver dónde se queda ahora esto Mira, mira, veo un tío He visto un tío también por el agua No se lo va a esperar Tengo que matarle Vamos, vamos No, vamos No, vamos ¿Qué es esta locura, loquete? No lo sé El problema es Si yo luego puedo llegar a salir de aquí Que igual no podemos A ver, por atrás es imposible que me den Vamos a ver ¿Qué hay que hacer ahora, eh? Esto no me ha pasado nunca Aquí en el agua, tú Que se había cerrado, ¿sabes? Imagínate que tienen que bajar aquí o algo Habrá gente ahí atrás Puede ser Yo ahora mismo no tengo que salir, ¿eh? A ver si va a haber un tío en el agua, ¿eh? Que no sería la primera vez que veo esto Pues yo estoy en la zona, ¿eh? El tema es saber dónde la siguiente Quedan tres Yo estoy en la zona, sí La he metido con la del franco, esta Pues esto no sé cómo lo vamos a hacer La verdad Depende de dónde se cierre el siguiente Así te lo digo Así te lo digo Tiene la franco tocha, ¿eh? Lo que yo no sé es si voy a poder subir ahí ¿Qué es lo que os digo? No lo sé ¡Ah! Hijo de puta, gente Me pilló por arriba Loco Ha estado guapa Pero yo pensaba que el tío estaba allí Me ha pillado por arriba Dios Qué putada, tú Si yo voy a estar atento A ver No puedo estar atento a todos lados Tenía que mirar Tenía que El tío se ha movido Y ha visto que no había jaleo Y ha dicho Este estará ahí abajo Estábamos una Yo creo No sé si podíamos subir arriba, ¿eh? Lo desconozco Pero habría que verlo Bueno Otro puto puesto dos, gente Esta partida confiaba Que le íbamos a ganar, sinceramente Digo Cuando se tenga que mover esto Pero le tenía El hijo de puta Estaba arriba, tú Me ha cosido, tíos Bueno, chavales Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Un comentario Está guapo este final, ¿eh? Ha molado mucho Y nos vemos en el siguiente Chao, gente